¿Qué es la sangre del Cordero? Porque no solamente hay una aplicación directa para nosotros, sino también por el significado profético de este pasaje que vamos a seguir leyendo. Si ustedes abren sus Biblias en Éxodo 12, mientras lo van leyendo, les recordamos que la última vez consideramos los primeros seis versículos de este pasaje de Éxodo 12 acerca de las primeras instrucciones sobre la Pascua. También ahondamos en la idea de que Dios le da un nuevo calendario al pueblo porque Dios es el Dios de nuevos inicios. Donde quiera que estamos nosotros o nos ubicamos, Dios nos da un nuevo inicio. Nuestra vida inicia cuando aceptamos a Cristo Jesús y Dios de alguna manera nos da un nuevo calendario, ¿verdad? Un nuevo libro, no un nuevo capítulo, una nueva vida efectivamente. Luego consideramos la instrucción de escoger un Cordero menor de un año para vivir con la familia por cuatro días antes de sacrificarlo. Porque Dios quiere que al familiarizarnos con el Cordero, reconozcamos que fue nuestro pecado, culpa y fracaso que llevó al Cordero Pascual al sacrificio, al matadero. La palabra Pascua, de hecho, viene de la palabra hebrea Pesaj, de donde viene la palabra pasar. ¿Se dan cuenta? Se parecen, ¿verdad? Pesaj, pasar. Posiblemente el Evangelio fue predicado por Pablo, es muy posible que fue predicado por Pablo en España porque el apóstol había planificado viajar a España durante su tercer viaje misionero, como leemos en Romanos 15, 24 y 28. Él tenía la intención. Entonces, muchos, digamos, aunque no hay una prueba contundente de que él haya ido a España, él tenía la intención de ir al pueblo español del primer siglo. Cuando el Evangelio tomó fuerza en España durante el segundo siglo en particular, la palabra pasar no era entendida por la gente. Por eso es que cuando decían, hablaban de, digamos, este pasaje en particular, cuando hablamos de la Pascua y usaban la palabra literal en hebreo que es pasar, pesaj, la gente no entendía qué significaba eso. Acuérdense, eran pueblos, digamos, paganos que adoraban a deidades como el sol, la luna. En España, pues, tenían sus patronos, este, como los españoles, perdón, como los romanos de igual manera. Entonces, la gente no entendía esta palabra qué significaba pasar, el pasar de Dios, ¿sí? No era muy, muy entendido. Entonces, así que ellos, digamos, empezaron a usar la palabra, o sea, los cristianos del primer siglo y el segundo siglo empezaron a usar la palabra Pascua porque así les llaman a los pastales, o les llamaban a los pastales en aquellos tiempos. O sea, Pascua era donde, digamos, los animalitos pastaban o comían pasto. Entonces, por esas razones que se le llamó Pascua porque Pascua era una palabra entendida por los españoles del primer siglo. Este, y entonces, de hecho, fueron los españoles que eventualmente introdujeron esa palabra, digamos, lo usaron de latín pero lo introdujeron a toda Europa y por eso es que ahora, digamos, aún en inglés a veces decimos Pascal Lamb, o sea, el Cordero Pascual, ¿sí? Los cristianos asociaron entonces mejor al Cordero Pascual con el Cordero que sale a, verá, con el Cordero del Pesaje, el Cordero Pascual de Éxodo 12. Entonces, por eso le llamaron el Cordero Pascual. Pero la razón por la que no usamos la palabra Pascua en Semana Santa, por lo menos no los que tenemos una persuasión evangélica, es porque los católicos eventualmente usaron la palabra Pascua para toda fiesta católica. Pascua Navideña, Pascua de Resurrección, Pascua Florida, Pascua de Ramos. Había un montón de Pascuas, o sea, para ellos la Pascua era una fiesta y entonces de alguna manera perdió su, digamos, su significado, por lo menos en el catolicismo, ¿eh? Entonces, por esa razón es que normalmente no le llamamos a la Semana Santa Pascua, aunque realmente es la Pascua. La verdadera Pascua, ¿sí? Es en Semana Santa, porque cuando leemos el capítulo 12 de Éxodo, ocurrió, o sea, la liberación, la salida del pueblo de Israel ocurrió precisamente cuando nosotros celebramos Semana Santa. Por si ustedes no sabían. Porque la Pascua del capítulo 12 de Éxodo cae precisamente durante la Semana Santa que celebramos nosotros los cristianos hoy día. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, para eso, volvamos al tema. Obviamente es muy importante entender qué significa Pascua, ¿sí? Ahora, notemos la revelación progresiva de Dios. En Génesis 4, Dios quiere un cordero por hombre, pero aquí en Éxodo 12, Él quiere un cordero por familia. Y eventualmente el pueblo judío ofrecería, digamos, un cordero por todo el pueblo durante la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Un cordero por todo el pueblo. Sin embargo, nosotros ahora sabemos que todo esto, o sea, esto lo que vamos a leer hoy, y lo que vimos la semana pasada, apunta al cordero perfecto, quien fue tipificado en el sacrificio que hizo Abel, tipificado en la noche antes de que Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipcia, tipificado en el cordero que el sumo sacerdote ofrecía en Yom Kippur una vez al año. Pero para nosotros ya Él no es tipificado. Para el cristiano, el cordero pascual ya no es un, digamos, un tipo, ya no es un, no es un tipo, sino que el cordero pascual para nosotros es el cordero encarnado en Jesús, el verdadero cordero. El cordero que quita el pecado del mundo, ya no sólo del individuo, de la familia, del pueblo, sino del mundo entero. Creemos en este cordero pascual que ha perdonado y ha limpiado a todo el mundo. Les ofrece la capacidad más bien o la oportunidad de ser perdonados y limpiados de su maldad. Y es ese cordero del cual vamos a hablar hoy, ese cordero es el que vamos a considerar. Hablamos, hablamos nuestras Biblias, Éxodo 12 y vamos a continuar porque la vez pasada vimos los primeros seis versículos y hoy vamos a ver los siguientes versículos 7 al 14 en particular. Leemos la palabra en referencia a Dios, nuestro Padre, a Jesús, nuestro Salvador y al Santo Espíritu. Dice el verso 7, esta versión dice, Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada, digan todos nada, verso 10. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el callado en su mano lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Verso 12 dice, Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, o la versión, la Reina Valera creo que dice, yo Jehová. El verso 13 dice, La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. 14, y este día será memorable para ustedes y los celebrarán como fiesta al Señor, los celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Lo primero que vemos en este pasaje, hermanos, es el cordero es perdón y juicio. El cordero significa perdón, pero también juicio. El cordero, hermanos, distinto a unos dándoles perdón, pero a otros en juicia permitiéndoles las consecuencias de su obediencia, tal como lo dice ahí en Éxodo 11, 4 al 7. Regresemos un capítulo antes, por favor, y veamos lo que dice Éxodo 11, 4 al 7. Noten las consecuencias. Dice, y Moisés dijo, le estaba hablando a Faraón, por cierto, quiero decirle. Dice, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Seis, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le la dará, ni hombre ni animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Estas palabras que Moisés está diciendo, se las está diciendo a Faraón, que ustedes se imaginan, se lo está diciendo a Faraón. Y le está diciendo específicamente que si no se arrepiente, dejando ir al pueblo, que Dios vendría, Dios enviaría, en este caso ahora lo sabemos, un ángel que traería juicio sobre todo primogénito, tanto de hijos varones, como también sobre el ganado. Y se lo dice a Faraón, en otras palabras, y le dice específicamente, le está diciendo más específicamente, y tu hijo morirá precisamente por tu terqueza, tu terquedad. Después de hablar con el Faraón, Moisés sale ardiendo en ira, porque Faraón se empecina en mantener a Israel en la esclavitud. Le dice, no irán, no saldrán. Después de haber ya sufrido nueve plagas todavía con eso, Faraón se atreve a decirle, no te dejaré ir con tu pueblo. No es accidente, hermanos, que el Faraón es la representación del diablo. Ustedes saben, por eso lo asociamos precisamente con el diablo. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que hace el diablo. ¿Qué hace el diablo? Bueno, entre muchas cosas, te susurra las viejas heridas. Te trae constantemente las viejas heridas. ¿Te acuerdas cuando fulano te hizo esto? ¿Te acuerdas cuando tu mamá te hizo esto? ¿Te acuerdas cuando tu papá te hacía esto? ¿Te acuerdas cuando tu marido hacía esto? ¿Te acuerdas cuando tu esposa y te acuerdas cuando tus hijos? ¿Y te acuerdas cuando el vecino? Eso es precisamente lo que el diablo hace. Porque el diablo está interesado en mantenerte esclavo. También te convence a no reconocer lo que hiciste mal. Apela a tu orgullo. Si tú no tuviste la culpa, la culpa de todo el mundo menos tuya. Y lo peor de todo, te lo crees. ¿Sí? También te pinta como la víctima que no puede perdonar a otros por lo que te hicieron. ¿Sí? O te pone como juez cuando oyes las quejas de otros. ¿Sí? Como aquel fariseo que dice, yo no soy como este señor, ¿verdad? O te ciega, o te hace, digamos, ciego a ver que también te equivocas. Tú también te equivocas, hermano. Igual que yo. ¿Sí? Entonces, el diablo intenta mantenernos atados, diciéndonos que otros están equivocados menos tú. También te tienta a reclamar tus derechos por sobre los demás. ¿Sí? Eso, todo eso, ¿verdad? Todo eso. Tan bueno como suena reclamar los derechos. Más en nuestro tiempo, ¿verdad? Todos reclamamos nuestros derechos laborales. Reclamamos, ¿verdad? Podemos ir a cualquier lado. Ahora ya pasó de moda con tanta gente que no trabajaba. ¿Se acuerdan cuando salían a las calles y marchaban y piqueteaban y protestaban? Ahora están protestando porque, pues, la Corte Suprema de Justicia, digamos, quitó ese argumento a favor del aborto. Así que muchos andan, hombres y mujeres, protestando. ¿Sí? Entonces, el diablo nos tienta a reclamar nuestros derechos. Y eso es precisamente lo que el diablo le susurraba a Faraón. Y eso es lo que Faraón hacía. Por eso decimos, cuando pensamos en el Faraón, pensamos precisamente lo que el diablo hace. Ojo, ¿eh? Creer al Faraón más que a Dios es idolatría. Como el pueblo egipcio le creyó a Faraón. Creerle al diablo más que a Dios es desobediencia. O sea, cree estos susurros. Es desobediencia a Dios. Y yo te animo que te libres. Líbrate del juicio de Dios. Y no sufras neciamente como los egipcios. ¿Sí? ¿Qué pasó con los egipcios? Miren, de nuevo, veamos, Éxodo 12, 12, 12. Dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. O sea, toda persona idólatra es una persona desobediente a Dios. La desobediencia en sí es idolatría. No solo hechicería, es idolatría. Es amar el consejo o la oposición de alguien más, sino la de Dios. Entonces, líbrate. No sufra las consecuencias. Dios les manda que usen la sangre del Cordero para pasar sobre ellos sin hacerles daño. Como dice el versículo 13. La sangre les será a ustedes como señal en las casas donde estén. Dice, cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlo cuando yo hiera la tierra de Egipto. La sangre para el pueblo de Israel era sumamente importante. Pero también sucede que para nosotros también, como lo vamos a ver en algún momento. Dios no quería que su pueblo sufriera el mismo juicio y ellos sin saberlo, fíjense. Ellos sin saberlo. Cuando ellos tomaban el hisopo con la sangre y pintaban los postes de sus casas, los horizontales como los verticales. Ellos estaban pintando una cruz sin darse cuenta. Miles de años atrás, Dios ya tiene la idea de que su hijo moriría en una cruz del Calvario. Y este pueblo sin imaginarse, toma la sangre y empieza a pintar, ¿verdad? Todos los postes horizontales como también los verticales y darse cuenta que con esos postes pueden hacer fácilmente una cruz. Dios ya tenía en mente el Cordero Pascual que nos perdonaría nuestros pecados. El verso 7 de nuevo dice, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Ahora, ¿qué hemos considerado hasta ahora? Bueno, hemos considerado que el Cordero de Dios es perdón para el que acepta su sacrificio, pero también es juicio para el que lo rechaza. Hay algunas personas que hoy quizá están acá o tal vez nos están viendo por este medio y lamentablemente están destinados a un infierno interminable. ¿Por qué? Simplemente porque optan por no creer la palabra de Dios. Eso no suena muy bonito en nuestros tiempos de gente tan sensible. Pero yo quiero decirte que ni todos mis sentimientos de misericordia, ni todo el cariño que te puedes expresar y todo el afecto que tengo para no decirte estas cosas, te va a librar el día que te presentes ante Dios. Porque el día que te presentes ante Dios o tendrás la salvación que es por el Cordero, que es su Hijo Jesucristo, o irás al infierno interminablemente. Tu vida está en peligro, amigo. Amiga, tu vida está en peligro si no tomas una decisión. Y no importa qué tan nice querramos ser, qué tan buena gente querramos ser, no importa el lenguaje bonito que te expresamos. Si no te decimos esto, mi hermano, mi amigo y mi amiga, el día de mañana vas a estar frente a un Dios que te va a pedir cuentas y te va a decir cuál es tu mérito para que yo te entre, deje entrar al cielo. Y no tendrás excusa. No le podrás decir es que nunca supe. Y por eso te decimos hoy. Lo segundo, hermanos, acá es la importancia del Cordero. El Cordero es sumamente importante. Miren el verso 13, dice, la sangre le será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos como cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ahora, aquí hago una pregunta. Vamos a responder. ¿Qué significa que la sangre será por señal? Bueno, primero entendamos que para Dios, fíjense, para Dios, la sangre del Cordero inmolado, o sea, el Cordero sacrificado, es lo único. Digan todos lo único. Es lo único que paga por los pecados del mundo. De hecho, algunos de nuestros ancestros sabían esto. Dice que cuando Cortés llegó a la Ciudad de México, se horrorizó a ver que los aztecas estaban sacrificando niñas vírgenes. Y agarraban su corazón, ¿verdad? Y se lo sacaban vivos y todavía el corazón estaba palpitando. Y eso lo horrorizó enormemente. Si ustedes centroamericanos, igual los mayas hacían un ritual parecido. ¿Sí? En un, ¿verdad? Le sacaban el corazón y el chorrito, ¿verdad? Iba por un río que llegaba a un lugar donde supuestamente estaba el asiento de sus dioses. Ya la humanidad tenía, tenía una idea, un concepto de que lo único que apaciguaba a Dios era la sangre. Solo que ellos eran ignorantes del verdadero Cordero Pascual. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos esto? Bueno, Hebreos 9.12 dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, noten que dice casi todo, porque no todo, ustedes saben que hay pecados que no son perdonados. Como la ofensa al Espíritu Santo o la apostasía. Esos no tienen perdón porque la persona, digamos, opta intencionalmente proponerse al Espíritu Santo o a Dios. Por esa razón dice que casi todos, ¿verdad? Casi todo ha de ser purificado con sangre, excepto ciertos pecados específicos. Pero dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, nadie te puede perdonar. Dios no te puede perdonar. Dios no te puede extender ningún tipo de perdón. A menos que la sangre de su Hijo Jesucristo sea de alguna manera derramada como el símbolo del perdón. La sangre de la Pascua en Éxodo 12 apuntaba a la sangre que Jesús derramaría por el mundo durante la Pascua Judía. ¿Sí? Cuando Jesús, la noche antes de ser entregado, Él dice en Marcos 14, 12, lo siguiente. Dice, el primer día de la Pascua de los panes sin levaduras, cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? ¿Sí? De hecho, quería explicarles un poquito por qué la Semana Santa se celebra en marzo y en abril. Ustedes saben que a veces se celebra en marzo y a veces en abril. Pero creo que eso, de alguna manera, nos desenfocaría el tema porque sería mucho que explicarles. El asunto está que estamos hablando de tres tipos de, digamos, de calendarios. El calendario civil judío, el calendario religioso judío, el calendario gregoriano, en fin, sería un poquito confuso quizá, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes se han dado cuenta, ¿sí? Y además de eso, hay que considerarse las lunas llenas. O sea, es bastante complejo determinar, digamos, cuándo, digamos, la Pascua, la Pascua de Éxodo 12 cae. Pero normalmente sabemos que es en marzo o abril. Lo que puedo decir es que Jesús celebró la Pascua judía y fue, fíjense, crucificado el día y a la hora cuando el pueblo judío ofrecía el Cordero de la Pascua en Éxodo 12. Fue exactamente el mismo día. Y fue el mismo día, precisamente, para que Cristo cumpliera miles de años después que sucede esto en Éxodo, para confirmar que efectivamente él era el Cordero Pascual, aquel que Dios había prometido al pueblo, no solo para cubrir sus pecados, sino para peronarlos y limpiarlos de toda maldad. También en Marcos 14, los versículos 23 y 24, dice que después de darles pan sin levadura, noten, dice, y tomando una copa, después de dar gracias a ellos. Y todos bebieron de ella. Uno para juicio. Y los 11 para redención. 24 y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Y dice por muchos, porque lamentablemente no todos la reciben. Por aquellos muchos que un día nos rendimos a los pies de Cristo Jesús y reconocimos nuestros pecados y reconocimos que nuestras propias acciones no podían salvarnos. Y rendimos nuestra vida a Dios. Y le dijimos, Señor, soy pecador, no me puedo salvar a mí mismo. Dame de tu Hijo. Y le dijimos, Señor Jesús, entra a mi corazón, salva mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo no puedo hacer eso. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Cada uno de sus discípulos entendía claramente. De hecho, ellos entendieron, especialmente semanas después del, digamos, del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Ellos entendieron claramente a qué se refería Jesús. Se refería que la sangre en el tindel de la puerta en Éxodo 12, 13, era una ilustración de la sangre del nuevo pacto, el cual él derramaría en la cruz del Calvario el día siguiente después de tomar a Pascua con sus discípulos. Y así como en el capítulo 12 de Éxodo, Dios les da un nuevo calendario, también la historia cambia precisamente después de que Jesús nace. ¿Por qué? Porque la historia cambió, por eso le llamamos, ¿verdad? B-C-I-D-C. Antes, ¿verdad? O A-C-I-D-C en español. Antes de Cristo y después de Cristo. Aunque ahora los, ¿verdad? Las universidades le han cambiado antes de la era, ¿cómo le llaman? Común, le dicen. Y después de la era común, de todos modos, hermanos, no importa qué le pongan, nosotros sabemos. El calendario tiene un antes de Cristo y después de Cristo. Y de igual manera tu vida tiene un calendario antes de Cristo y después de Cristo. Y Dios te ha salvado. Si te ha salvado, entonces tienes un inicio de nuevo, hermano. Tienes un nuevo comienzo. ¿Sí? Y los discípulos entendían esto. Entendieron esto. Se les eliminó después la mente sabiendo de que algo, esto era un, ¿verdad? Ahora mucho mayor. Por eso el verso, la parte segunda del verso 13, ahí en Éxodo 12, dice. Cuando yo vea la sangre, dice Dios, pasaré de largo. Pasaré de largo cuando yo vea la sangre. Y dice, ninguna plaga vendrá sobre ustedes. De igual manera, cada vez que Dios te mira a ti, tan imperfecto como eres. Sí, tan imperfecto como eres. Y tal vez de alguna manera tímido como eres. Así con todas tus imperfecciones y todas tus virtudes también. La sangre de Cristo te ha redimido y ha pagado por tus pecados. Y cada vez que Dios te mira, mira la sangre de tu Hijo Jesucristo sobre ti. Y por eso puedes estar hoy de pie acá frente a Dios. Levantando tus manos y adorando al Señor. ¿Por qué? Porque has sido tú justificado por la sangre de tu Hijo Jesucristo. En el cual hay, ¿verdad? Limpieza y perdón de pecados. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Eso es cierto. Gloria a Dios. Eso nos debe emocionar, hermanos. De veras, cada vez que hablamos de la redención de Dios a través de tu Hijo Jesucristo. Por medio de su sangre. Eso es algo que deberíamos estar bien emocionados al respecto. Nunca ven calladito, tímido. Sí. Pero un amén de gloria. Un amén de agradecimiento. Un amén. Un amén pentecostal. Un amén que se oiga, hermanos. Sí. Que se escuche y que retumbe la tierra con nuestros aménes. Porque estamos agradecidos a este Dios que envió a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Oh, bendito Dios. No estamos solos. No estamos destituidos. Tenemos esperanza en su Hijo. Bendito Dios. Y así nos vamos a morir proclamando el último día. Hasta el último día que tenemos nuestro último hálito de vida. Bendito Dios. En eso 12, 13. Dios no está hablando de cualquier sangre. Se refería a la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice Juan 1, 29. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre en los lindeles de las puertas miraba al futuro. Y representaba la sangre que hoy salva a los pecadores del infierno. A los cuales le sigue diciendo en Hechos 20, 28. Dice tengan cuidado de sí mismos. Y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia. Ahora noten la iglesia de Dios. Dice la cual él compró con su propia sangre. ¿Quién compró la iglesia? Cristo Jesús. ¿Con qué la compró? Con su sangre preciosa. No la compró. No la compró con oro y plata. No la compró con cosas corruptibles. La compró con su sangre preciosa. Y por lo tanto tenemos un futuro y una esperanza para Dios. Aleluya. Eso nos debe emocionar hermanos. Porque nosotros hermanos no fuimos salvados meramente por un diosito de segunda o tercera clase. Sino que el Hijo de Dios se encarnó en Jesús. Y vino y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por todos nosotros hermanos. Y tenemos esperanza y tenemos gozo. Porque esta sangre nos perdona y nos sigue redimiendo. ¿Por qué esta sangre tiene poder? Porque a ti te ha salvado. Y si te ha salvado no debes creer la tontería. Mira. No debes creer la tontería de que puedes venir a la iglesia con lo que te antoja. No están viendo por la grabación, ¿verdad? Los que no vinieron. Hermanos, esto no es opcional. Mira. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo compró Jesús a la iglesia? ¿Cómo la compró? La compró con su sangre. Tú no has pagado ni un centavo, mi hermano y mi hermana, por la sangre. Bendito Dios si eres fiel en tus diezmos y tus ofrendas. Gloria a Dios por ello. Pero ¿sabes qué? Jesús no la compró con diezmos. Por eso Él no te paga de acuerdo los diezmos. Porque en este caso tendría que darte el 10% de salvación. Si es que das, vaya. Choc. ¿Te gustaría que Dios te trate así? Con un 10% de misericordia. Con un 10% de sanidad. Que te sane un poquito, pero de él no aguantas. ¿Te lo aguantas tú? ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría que solamente te salve las patas, los pies? Digo. Digo. Y lo otro en el infierno. A ver, ¿a alguien le gustaría eso? Oh, pero bendito nuestro Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo. Que nos ha salvado enteramente por su sangre preciosa. Su sangre preciosa, hermanos. Y por eso la palabra nos dice en 1 Corintios 5, 7. Miren, miren lo que dice. Dice, limpien la levadura vieja. Para que sean masa nueva. Así como lo son en realidad sin levadura. Porque a un Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. ¿A qué se refiere esto? Miren, el problema de la masa, hermanos. Es que cuando la levan, o sea, le ponen la levadura. Es que la masa se infla. ¿Sí? Infla lego. Pero hay personas que se sienten. Solo lo que piden, nada más que los canonicen. Eso es todo. Y reclaman su derecho. Sí. Sí. Ajá. Y dicen, pues yo pagué por esta silla. Sí. Esta silla la pagué yo, pues. Y no todo lo que doy. Yo, pues. Ah. Quítate de aquí. Esta es mi silla, mijo. Ah. ¿Verdad? Sí. Sí tiene mi olor. Mira, cada vez que vengo, huele a mí. Ah. Sí. Reclamamos nuestros derechos. Sí. Pero yo te, yo te recuerdo de nuevo. Tú no pagaste por la iglesia. Mi hermano, mi hermana. A ti no te ha costado nada. Ni este pastor ha pagado por ella. El único que ha pagado por esta iglesia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A quien se merece toda la gloria y toda la honra. Y por eso nos dice, limpien la levadura vieja. Para que no se inflen, ¿verdad? Porque Cristo es nuestra Pascua. Él ya fue sacrificado por causa nuestra. No tenemos por qué andar inflando el ego con cosas. O repelendo, digamos, o rechazando el Evangelio. O rechazando la palabra de Dios. Al contrario, debemos quitar la vieja levadura. Que es lo que nos inflaba antes el corazón. Las malas relaciones. La hermana que antes, cuando no era hermana, andaba buscando. Primero Juan, luego, luego a Santiago, luego a Pedro. Y hasta nombres que nos escogía. Pero eran los mismos hijos del diablo. Que no la amaban ni la querían. Sí. Pero luego viniste a Cristo Jesús. Al Dios Todopoderoso. Aquel que te ama y te prefiere. Y Él te ha tratado mejor. Señor, mírate cómo estás. Estás mejor, mi hermana. No necesitas el amor de un hombre para ser feliz. Ahora, no les digo a las casadas eso, por favor. Que no me malentiendan. Tú sí necesitas de ese marido porque ya te lo escogiste. ¿Sí? Esto es la importancia del Cordero Pascual. De Éxodo 12. Era la señal de la sangre de Cristo. Que pagaría por el pecado nuestro. Respondamos a una segunda pregunta. ¿Por qué el Cordero es importante? La segunda pregunta es. ¿Qué eficacia tiene la sangre del Cordero? ¿Qué eficacia? O sea, ¿en qué me ayuda? ¿En qué me impacta? De nuevo, la segunda parte del verso 13 de Éxodo 12. Dice, cuando yo vea la sangre pasaré largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes. Eso es lo que está diciendo Dios. Dios, de alguna manera, fíjense qué interesante. Todo lo demás Dios lo interpreta literalmente. Excepto la sangre de Cristo Jesús que la interpreta como perdón. Donde quiera que hay un corazón que está bañado y cubierto con la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios no mira el pecado. Dios no mira tu pecado. Dios no mira tu necedad. Si no te trata con misericordia. Si no te trata con misericordia. Porque su Hijo se merece ese trato. Por eso. Así como no hubo juicio para quienes pintaron los postes de sus puertas con la sangre del Cordero. Tampoco hay juicio para los hogares donde la sangre de Cristo pintan sus corazones. Yo te pregunto. ¿Está la sangre del Cordero Jesús pintada no solamente en los postes de tu casa. Sino en las esquinas de tu corazón y en todo tu corazón? ¿Está la sangre de Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Sí? Por eso de nuevo. ¿Verdad? En el versículo 22 le dice que tomarían un hisopo y la mojarían de sangre. ¿Verdad? Pintando. ¿Verdad? Ese símbolo de la cruz del Calvario como antes lo mencioné. El apóstol Pedro dice que no fuimos redimidos con cosas perecederas como oro y plata. Porque. Mija. El oro que andas y el oro que tienes allá escondido en tu casa. Cuando te mueras. Si tu marido está joven se lo va a poner otra. Lo siento mucho. Gracias. Gracias. Va a ir a vender mañana para que el hombre no se quede sin nada. Pero Dios no te redimió por oro ni con oro ni plata. Eso no te lo vas a poder llevar. Vaya. Entiéndeme. Que ni aquellos amigos que han aceptado Cristo Jesús se lo van a poder llevar al infierno. Nadie se va a poder llevar eso. Fuimos. Fíjense. Fuimos redimidos. No por cosas perecederas como oro y plata. Sino con la sangre preciosa. Dice. Dice 1 Pedro 1. 18 al 19. De un cordero sin mancha. Sin tacha. La sangre de Cristo. No con cualquier cosa. La sangre de Cristo es eficaz. ¿Por qué? Porque te perdona y te limpia. No solo te perdona. Es decir. Dios ya no hace juicio contigo. Sino que te limpia. Es decir. Dios te mira como que si no hubieras hecho nada malo. Por eso 1 Juan 1. 9 dice. Que si confiesas con tus labios. Con tu boca. Verdad. Dice. Que vas a ser. No solo perdonado. Dice. Sino también. Serás limpiado. Si. Su sangre. Fíjense. Corría. Por toda su piel sudada. Cuando él estaba en la cruz del Calvario. Piel que era. Irreconocible. Por los azotes y latigazos inhumanos. Que había recibido. La noche anterior. Como también la mañana de su sacrificio. La corona de espinas. Perforó su frente. Preciosa. Y la sangre cubrió sus ojos amorosos. No se podían distinguir. Ni siquiera sus propios ojos. Traspasaron sus pies. Y sus manos. Y su sangre pintó. Los postes de esa cruenta cruz. Para salvarte a ti. Pecador. Y a ti. Pecadora. Y a mí pecador. De igual manera. Por eso. Juan 19. 34. Dice. Que. Dice que. Pero uno de los soldados. Le abrió el costado. Con una lanza. Ahora noten. Cómo. Cómo. Cumbió la sangre de Jesús. Dice. Y al instante. Salió sangre. Y agua. Jesús. Deseaba. Perdonarnos. Y su sangre. No tardó. En derramarse. Salió. Brotó rápidamente. Por la urgencia. Por la urgencia. De salvar a pecadores. Corrió rápidamente. Como un chorro. Que cayó. Sobre aquel soldado. Pero también. Sobre aquella tierra. Que un día. Podemos decir. Que Dios la ha purificado. Por su misericordia. Y su grande. Amor. Es la sangre. De Jesucristo. Que nos limpia. De todo pecado. Solamente. La sangre. De Cristo. Jesús. 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 Jesús.